El que pierda come chile. Algo relacionado con bebés. Juguetes. ¿Qué? Ay, no, anda, pues piénsale. Pañales. Crayola. Crayola. Carriola. Estás bien, güey. Comen al chile. Mijo, ¿pues no tienes bebés o qué? Alguien miento. ¿Un héroe o villano? Ahí está. Loki. Superman. Rayo McQueen. El Rayo McQueen no suena. No. Sí, fue un héroe. Doctor Strange. ¡No! ¿Qué? ¿Cuántos quedan en margen? No manches, no pude. Característica del género femenino. Empiezo. Empieza. Uñas. Cabello. Boobies. Techos. No importa, es diferente. Escribí diferente. Capito. Por ahí está. Ay, no manches, estoy bien enchilada. Muerda de chile. Algo que veas alrededor. Empiezo yo. Silla. Árbol de navidad. Espejo. Mijo boniceva. Lámpara. Chabón. Chabón. Sincera. Sí, serás el perro. Sí, serás el perro. No, es esta cosa. Uba. Sí, estaba en el refrigerador. Ay, sí. Estaba en el refrigerador. Refrigerador. Niño No alcanzaste No alcanzaste Si no me estuviera contando No alcanzaste Pongan en los comentarios Él perdió Está menso